El líder de la organización Black Lives Matter en Nueva York, acostumbrado a protestar contra la violencia policial, asegura que cada vez que le detienen, la policía le intenta extraer una muestra de ADN. Él se niega sistemáticamente, no pueden obligarle sin una orden judicial. Si estás buscando ser exonerado y demostrar tu inocencia y deseas enviar tu ADN, entonces está bien. Sin embargo, someter a todo el mundo a una prueba de ADN o realizarles un escáner de retina cada vez que son arrestados es obsteno. Si ni siquiera han sido declarados culpables de un delito. Según The Legal Aid Society, la policía de la ciudad está engordando a un ritmo vertiginoso una base de datos con más de 80.000 perfiles genéticos de habitantes de Nueva York, la mayoría de hombres afroamericanos o latinos. Más de 31.000 pertenecen a niños y adultos que jamás han sido condenados. Uno de ellos, un menor de 12 años, cuyo ADN fue sustraído sin permiso de la pajita de un refresco. Tenemos que impedir que la policía pueda hacer eso y hasta ahorita no es un área donde hay una regulación. Entonces por eso nosotros, como organización defensora, hemos estado tratando de estructurar el problema o hablar del problema como una requisa ilegal. Porque eso sí es algo que se sabe que la policía no puede hacer. Más allá del ejemplo neoyorquino, las autoridades estadounidenses están usando cada vez más bases de datos genéticas para resolver crímenes. Aunque puede parecer una herramienta útil, las alarmas han saltado por dos motivos. ¿Cómo y dónde están accediendo a esos datos? Algunas de sus principales fuentes son los resultados de los test que miles de ciudadanos contratan para obtener su árbol genealógico. Creo que lo más importante es que las personas entiendan que cuando vienen a hacerse pruebas de ADN puede que esto sea algo divertido. Pueden aprender algo sobre ellos mismos. Incluso cabe la posibilidad de conocer información médica relevante y pueden tomar medidas en ese sentido. Pero también deben saber que no es algo seguro, no es del todo exacto. Los resultados se pueden revender a terceros y pueden ser pirateados por personas que no les quieren hacer vida. En una sociedad como la estadounidense formada por inmigrantes, los mapas de origen genético son un servicio enormemente popular. Tanto que se calcula que solo accediendo a dos de las empresas más utilizadas para esto, la policía podría rastrear a la mayoría de estadounidenses con herencia europea. Preguntada sobre las inquietudes sobre privacidad que puedan tener los consumidores, la fundadora de uno de esos servicios aseguró recientemente que simplemente necesitan tiempo para acostumbrarse. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el ADN no solo proporciona información de aquel que se hace la prueba, sino también de sus familiares. A diferencia de otros países, aquí no existen leyes federales que protejan a estos consumidores. El Departamento de Justicia ha aprobado un nuevo reglamento en el que prohíben, por ejemplo, que la policía suba perfiles falsos a esas webs para encontrar a familiares lejanos de un sospechoso. Solo aplica a agencias con fondos federales. Bijou es coautor de La leyenda de Sumeria, una novela gráfica basada en una sociedad distópica controlada en base al ADN. Meses después de su publicación en 2018, algunas de sus predicciones se hicieron realidad. Ya tenemos algunas compañías que recopilan grandes cantidades de datos genéticos y ya estamos viendo cómo han formado alianzas con compañías farmacéuticas, creando nuevas empresas de biotecnología híbrida, tal y como nosotros descubrimos la nuestra propia en Sumeria. La combinación de esas poderosas herramientas podría conducirnos al control de cosas realmente importantes, de las que creo que la sociedad debería ser propietaria. Si la recolección y análisis de datos personales es considerada por muchos como el nuevo oro de nuestro tiempo, la obtención de ADN supondrá tan solo un paso más. Sin embargo, tras dar nuestra genética al beneficio privado y el control estatal, la pregunta es si seremos ya dueños tan siquiera de nosotros mismos. Elena Villar, RT, Nueva York, Estados Unidos.